Denuncia, fíjese que no tengo notificación de ese tipo de denuncia, obviamente pues está en todo su derecho el ciudadano, desconozco, le repito, pero no tengo conocimiento. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Joaquín Morales, declaró en entrevista que no está enterado de la demanda que interpuso la tarde de ayer el candidato para la presidencia municipal de Solidaridad por la Alianza Todos por Quintana Roo, Martín de la Cruz, ante la Fiscalía General del Estado en su contra por el delito de allanamiento de morada, robo y lo que resulte, y en contra también de quien resulte responsable. Esto luego de que el pasado lunes uniformados de la Policía Municipal Preventiva ingresaran al domicilio del candidato en donde estaba su familia para detener al personal de su ayudantía. A respecto de este caso, del cual ya fueron liberados los detenidos y en el que hubo acoso y arbitrariedad, así como violación a los derechos humanos, según declaró Martín de la Cruz, el director del cuartel policíaco señaló. En el video que ya se está ventilando en una parte de él al menos, pues se ve más bien que llegan varias patrullas con ya muchos elementos a bordo, al parecer ya como en una cuestión como de un operativo, ¿esto era tras un reporte o solamente por un ciudadano que les pareció sospechoso? Sí, fue un reporte, a ver, a ver, le voy a explicar para que quede claro porque lo van a estar escuchando, lo van a estar viendo. Este grupo, sí, yo me encontraba en un otro operativo, en el evento del bloqueo con los señores taxistas, a los cuales, para no descuidar la ciudad, se concentrea a un grupo, una fuerza para cualquier evento. Estamos hablando del evento de los taxistas. Posteriormente, para no descuidar la ciudad, para que no se aproveche en ese momento la distracción, se tomó la decisión, tomé la determinación de que se hagan patrullajes en las colonias. Por eso es que ven un fuerza, no es que realmente hayamos ido directamente contra alguien. Es más, mis elementos desconocían domicilio de quién eran, en ningún momento se ingresaron. Mis oficiales desconocían las personas que estaban armadas. En ningún momento, como lo manejan, actuamos como debe de ser. Nada más. Por eso es que vean, posteriormente llegó el apoyo de la BUM, sí, el apoyo con la policía estatal, el ejército, que también andaban en recorridos preventivos, como lo hemos trabajado coordinadamente, pero en ese momento ya mis oficiales agarraron y ya se habían trasladado a la dirección de Ciudad Pública. Ahora que ya está interpuesta la demanda en su contra, Joaquín Morales se dijo dispuesto a cooperar en las investigaciones que se harán sobre este caso por parte de la Fiscalía General del Estado y recalcó que se actuó de esta forma como se había actuado, es porque así lo requería la ocasión. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, repito ya la autoridad, ellos se encargarán de hacer las investigaciones correspondientes y repito, en lo personal, no tengo notificación alguna y es muy respetable lo que manifiesta el ciudadano. Adelante, no tengo ningún problema. Se actuó tal como debe de ser, ante un hecho con personas armadas que en ningún momento se identificaron, en ningún momento presentaron la documentación, en ningún momento se pusieron agresivos, amenazaron a los normas oficiales y obviamente por eso fueron detenidos.